ya pues ayer como empezó el vergueo pues ahí está ahí está transversal y todo entonces yo era la la hora si me dijo lo que pasa que ustedes ustedes ya tienen la maña de tocarle las nalgas así que así lo hacía con las patojas que no se queme a la hora de un momento sigue que de fuera y dentro del vídeo con la china obviamente porque la china le iba tan dan ganitas pues sí pero oíme pero yo le dije pero así pero si yo me dejo me dijo que me esté faltando y de repente a mí el jole después más te quieres tocar la nada ni que me llamara la atención mas todos los problemas el problema de ustedes ya son problemas de los pasados pa yo les vino a la hora le dije mira le dije yo como dejaste a jose no me arrepiento más tu lo le hubiera dado en la cara le hubiera dado porque no lo hizo en la cara le hubiera dado entonces le dije mira la cuestión es que yo no quiero problemas con ninguno de aquí pues que yo era venido a alegar yo le conté a toda mi familia que a mí que me importa su familia y ahora bien bueno como ellos así son más de problemáticos no es para hablar más de ellos pero yo no soy así como yo voy a ponerme a alegar yo con gente que sé que no no va a entender obviamente mejor ahí para que los problemas ahí se quedan porque si yo los sigo todavía llegan a más problemas entonces para que ocasionar más problemas de los que ya hagan porque mira pues como le dije a la Laura yo le dije a la Laura afuera y le dije mira Laura lo que pasa que vos nadie estaba echando a ti pero aquel me tiró agua en la cara me dijo pero no fue mayor cosa en cambio Jorge vino y me echó agua en la nalga pero no fue por la intención de echar la nalga ella estaba de espalda si dijo que la intención era mía mojarla dijo si me dijo lo que pasa que en ningún momento era por intención de echarle la nalga ella estaba de espalda si porque ella me dijo mira pues porque ella dijo va de que yo estoy haciendo lo que dijo ella si porque como se llama ella me hubiera echado en la espada no pero mira la hora como lo dejaste en el plazo ya esos toqueados estos votantes penales si pues yo soy yo soy mujer ya toda mi familia vine a contarle que no se que que no se cuando va entonces la melisa me escribió la melisa me escribió ayer mira mira yo no voy a seguir en el canal porque lo que hicieron a mi mamá y por aquel video de que supuestamente yo la compré por mil quetzales es chingadera pues esas chingaderas para que estara en el video si lo saben bromear pues sea mejor no estemos como dijo Laura yo voy a sacar un video de voy a voy a decir todo que no se quede dale así que todo si vos quieres hacer aplausos a diemba yo no te debo nada yo no te debo nada a vos ni vos me ves nada a mí si vos quieres agarrar problemas con otras personas pues está bien va pero lo que no me pareció que haya dicho que ya le había dicho a toda la familia y si Jorge llegaba le iba a pegarlos en quien yo que voy a ir a alejar que me negocio yo con ir a alejarle será que ella me va a dar algún dinero o algo para yo negociarme e ir a alejarle yo ahora bien lo que se invirtió Jorge fueron ¿cuánto costó la cremita? treinta pero yo no estoy peleando nada no mira pues no pero yo ya son de las mías yo los ciento veinte yo los ciento veinte los ciento cifra que se gastó se los voy a descontar a la hora de su sueldo y eso se lo voy a decir ya ya porque la verdad que no es bueno que nadie se golpee imagínate le hubiera dado una cara a Jorge lo tengo que sacar al hospital o lo mato de un talegazo no la palabra dice que yo más duro le hubiera dado que yo así soy está bien está bien y así es que bueno como le digo si ya esta acostumbrada a tratar a las personas de su hogar así está bien o si el marido o si el como se ama dijo porque si que vaya a salir mira muchachas a mi como se lo tiene igual que me pare alguien a mi que me pare y me voy a la verga a todos yo soy hombre aunque sea tu gordito te hago chico pero todos modos yo no me voy a dejar de nadie tampoco pero tampoco es el sentido de pelear wey aquí estamos trabajando como se dice supongo si ya se te echo ya un poco este es? si pero te duele? regular? pero porque me puse la venda pero no pero si lo podía mover si como te digo no te la dio la doctora pues yo por eso pensé que te habías regresado no lo que pasa es que mira pues lo que pasa es que vos lo que hay que hacer ahorita es mira pues yo me hablo con la con la Laura me voy a acompañar Jorge no es chimen lo que ha dejado a tu asparado porque yo no quiero después mira no quiero después de que vaya a ir Jorge en la calle y nos va a parar yo no entiendo por qué como fue que Laura dice que te estaban pasando de abusivo vos estas presente y vos sos mas o menos sus amigos de ellos vos te llevas un poquito mas pero te llevas un poquito mas o menos tened cuidado mira no 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 te estoy diciendo tened cuidado yo te estoy diciendo de que cuantas veces vos viste que me pasé de abusivo como ella o en tocarla en la nalga o en ofenderla si la he ofendido yo la he ofendido por parte de que siempre hemos estado grabando pero de ahi para allá de que yo me vaya a pasar al respeto a tocarle las nalgas y asi con frente de camara o fuera de camara nunca me he pasado no porque ya lo que dijo ya lo que dijo si me dijo como ustedes todos son iguales si ustedes les gusta tocarle las nalgas a las patones todos modos si la chila se desaba todos modos mira pues uno es hombre y viene la chila pero digamos que son casos digamos especiales como digamos uno esta en una chingadera uno llega hasta donde la mujer no permita pues en este caso va yo no voy a venir y le voy a decir a mi vida te quiero y si no esto y lo otro o a cambio de algo pero yo voy a hablar con la ganadora de que definitivamente no puede seguir ella en el canal porque así no se puede son cosas son cosas que no no permito yo como le digo yo a ella es cierto yo le de un mes a la melisa pero mira la melisa digamos así una vez viene a trabajar a veces no viene a trabajar es muy incontante entonces que le puedo pagar ella dice vos me debe decir incluso el arroz me le dije mira tenemos sus centavos entonces nos agradecemos que se está haciendo el esfuerzo digamos por tratar de tenerlos aquí si como aquel que estaba cuidado también porque imagínate muchas horas a veces a la melisa también porque después a vos te van a tocar yo no pero yo no estoy advirtiendo así como se lo dejan yo después van a decir ah si el Miguel tenía razón yo mira uno como el loca de puta nos imagínate estábamos nosotros lo que digo a la palabra que vos siempre lo ofendías que vos siempre que lo que le cayó lo que le cayó mal mira pues así como aquel como la agarra allá y ahí no dice nada la Laura en cambio Jorge solo porque le tiró agua entonces tal vez algo le lleva a cortacorja porque dijo es lo que le cayó o tal vez le metes un escobazo o tal vez le metes un escobazo o tal vez le dijo aquí no me voy a meter en clavos en forma de que van a ir a hablar con mi esa familia eso es lo que yo mira pues si me hubiera dado a mi eso no se hubiera quedado mira pues el problema está de que yo soy uno así huevú huevú los problemas a mi si no exacto es de valientes evitar ahora bien también ya pasarse lanza este fue solo un gol pero pasarse lanza no hubieran metido a la mano por eso ahí es muy diferente estamos hablando de un morongado en la cara por lo menos ya no hubiera estado yo aquí ya hubiera estado a ver en donde pero por lo menos mira esto si no se verá aunque diga ella tengo familia no solo ella tiene familia todos tenemos familia y aunque la familia como dicen a veces no te quieren pero en un en un vergueo así ahí está la familia pero que necesita como el dijo que la suscriptora que ya no se dejara todo mundo para ella le molestó que yo dijera que una suscriptora dijo vaya y entonces a mi cuando ella me leyó ese tremendo testamento testamento incluyendo ahí a mis hijos que dije yo nada más va de que para que si ella sabía que eso pero de ahí para allá no dije otra cosa mala también pero ella por eso se malio otra vez le cayó mal que igual de cantarte la voz cosa que a mí me asustó cosa que a mí me asustó el agua no creo yo que haya sido algún detonante el agua cualquier estaba molestando ahí pues hasta a mí me mojaron y eso que yo no estaba jugando yo estaba barriendo cuando todo pero mira todo empezó por aquel y el David que estaba para manosear de los coches ahí ahí se andaba manoseando allá la arrinconó el como sea mira y le voló un verde me volvió mi cabezazo pero todavía le esquive pero ella también se raspo pero ya viste y ahí no dijo nada mira yo un poquito de agua para ver es un gran problema mira vos lo que pasa es que yo te voy a decir una cosa vos yo voy a hablar tranquilamente con la lara se quedarse por los coches pero no es para llegar así porque aquí vamos a llegar a un tomo de pergazo y hasta bajado pues lo que hay que ponerse a pensar de que puede lastimar a alguien pues imagínate lastimar a alguien que vas a hacer ponerle que viene así de una pierna agarra y le dala como se llama y lo dejas que voy a hacer yo con alguien aquí ella me tiene que dar esa maña también de cuidado imagínate que voy a hacer lo que tengo que hacer yo pues nomás llamar a las autoridades y decir mire esto y esto pasó que pueda llegar pero no es el chiste de un simple mira el diablo se mete de un simple palazzo puede o ponerle que Jorge hubiera sido otro como uno ya es tolerado uno se cera Jorge hubiera sido otro ponerle digamos un ejemplo y le pega a su verdad y se pega en una esquina y ahí queda vamos a eso es un ejemplo yo se lo dije a Michael allá se lo dije a Michael cuando vos te viste aquí afuera a la labra se lo dije a Michael hubiera sido un hombre yo le respondo como pegado pero para que me negocio yo así como estaba con caliente mi sangre para que voy a negociarme yo en pegarle a ella yo me meto a clavo ya no va a ser ella sino que yo porque ella es mujer aunque ella me hubiera pegado obviamente tiene como defenderse porque va a decir dependiendo obviamente la mujer tiene de ganar si vos le amparo el gasto toda la vida toda la vida pero ponerle vos de que estuviera por lo caliente que estaba vos lo hubiera empujado y ella se cae y es un problema si me dijeron ahí vaya que usted no se no se encabronó y le jambó su delgado no porque yo me encontró de todavía porque es cierto como le dije a Michael estaba como la gran puta pero... por eso se tinchó también como ella va a decir